Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hace dos programas nada más teníamos con nosotros aquí al Intendente de Montevideo, a Daniel Martínez, hablando de los problemas de la ciudad. Estaba a una semana de asumir su cargo. Hoy vamos a recibir a dos de los concejales, a dos de los alcaldes que han sido electos también en las pasadas elecciones municipales. Es una figura relativamente nueva, la del alcalde. Es el segundo periodo que van a estar con esta función. Alcaldes que están en todo el país. Nosotros vamos a recibir a un alcalde que representa al Partido de la Concertación y a un alcalde del Frente Amplio para hablar de los problemas de algunos barrios clave de aquí, de la ciudad. Ya vamos a estar con ellos en unos minutos nada más. Vamos a conocer más de la historia de Mateo, ese joven que ustedes seguramente recordarán. Apareció públicamente junto a Luis Suárez, que es el goleador de la selección uruguaya allí en la Fundación Pérez Escremini, un chico que está luchando allí contra un cáncer. Hablamos con su familia de la sorpresa que Luis Suárez le dio, de todo lo que significa el esfuerzo familiar, justamente cuando hay que enfrentar una situación de esta, que es complicada por supuesto. Hablamos con Ney Castillo, que está al frente de la Fundación desde hace muchísimos años, que atiende a los niños con cáncer aquí en Uruguay. Y entre otras cosas, y para dar un dato positivo ya de arranque, el 85% de los casos de leucemia se curan actualmente, lo que es una muy buena noticia. Pero comenzamos el programa, como siempre, mirando lo que ha pasado en la semana, con los ojos de Poder Pensar. El Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció para este periodo el volumen de inversión pública más alto desde que gobierna el Frente Amplio. Nosotros estamos previendo un volumen de unos 3.000 millones de dólares para el periodo. El ingreso medio de los hogares uruguayos, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, aumentó 51% durante los gobiernos del Frente Amplio. El gobierno aseguró en el Parlamento que, pese al déficit fiscal, el país tiene la solidez fiscal para realizar fuertes inversiones durante este periodo. La inversión pública en este periodo de gobierno va a ser la más alta de los tres periodos de gobierno del Frente Amplio. Inversiones públicas que contienen a las inversiones de las empresas públicas, pero que las superan y las exceden largamente. La oposición criticó duramente el déficit del gobierno durante 2014 y aseguró que va a condicionar a esta administración con ajustes de gastos e inversión pública. Gastaron 630 millones de dólares más de los que nos pidieron de aumento. Se comieron todo el aumento y se comieron 630 millones de dólares más del tope. Ana Olivera cumple hoy su último día como intendenta de Montevideo. Para los que me preguntan si estoy contenta porque me voy o si estoy triste, contesto, contesto que he sido muy feliz en este lugar. No por 5 años, sino por 15. Y que las satisfacciones han sido mayores que las amarguras. El ingeniero industrial Daniel Martínez, su socialista de 58 años, padre de 3 hijas y fervoroso hincha de Defensor Sporting, asumió hoy como nuevo intendente de Montevideo en una multitudinaria ceremonia en el Palacio Municipal. Hoy tengo el enorme honor y la responsabilidad de ser el intendente, como lo he dicho y lo voy a repetir, espero los 5 años de todas y de todos los montevideanos. Llegó Diego Forlán al Uruguay, llegó para quedarse por un tiempo, un contrato de un año y medio, en principio es el que lo está esperando junto a Peñarol. Me decía, yo quiero jugar en Peñarol y hacer historia, quiero llegar a Peñarol en un momento y romperla. Y me dijo una cosa que me quedó grabada, dice, generalmente cuando los clubes inauguran estadios, vienen círculos virtuosos muy importantes y yo quiero participar de él. Tener la oportunidad de ponerme la camiseta del equipo que toda la vida soñé, que fui hincha, tuve la oportunidad de vestirla cuando estuve en juveniles, hace muchos años atrás, y la verdad que fue un orgullo y lo disfruté. La mesa representativa del PIT-CNT reafirmó hoy su rechazo a las pautas salariales del gobierno y aprobó un plan de acciones gremiales en todo el país, que incluye el paro general del 6 de agosto. Se objeta a que con estas pautas el país va a crecer 15% y los salarios van a quedar congelados. No hay razones para que ningún uruguayo pueda comprender que a tasas de crecimiento del 3%, el salario simplemente se congele e incluso en algunos escenarios pueda perder intraperiodo. Terminaron de asumir ayer los alcaldes municipales de Montevideo. El intendente Daniel Martínez insistió en que durante su gestión apuntará a profundizar la descentralización en la ciudad, analizando qué servicios de los municipios no han sido bien brindados a los vecinos de Montevideo para poder mejorarlos. Tenemos que explicarle y que la gente sienta que sea útil, lo cual implica a veces de repente detectar ineficiencias o malos servicios. Así que yo creo que hay que trabajar en eso. En esto no hay verdades iluminadas, hay que aprender los errores y corregir. Con una participación que desbordó las instalaciones de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria donde se hizo una evaluación de la crisis que soporta el sector. Florida dejaría de percibir, si esto se agudiza y es una crisis, 3 millones de dólares mensuales según los números de la propia gremial local que es muy seria. Todo el sistema político seguramente comparte, tenemos que buscar la manera de generar las condiciones, los instrumentos financieros, los instrumentos de apoyo productivo para capear el temporal. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, en prisión desde febrero de 2014, se fugó anoche de la cárcel por un túnel de 1500 metros. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Los gremios de la salud pública y privada anunciaron movilizaciones para este miércoles en reclamo de mayor presupuesto. Que el Poder Ejecutivo entienda que acá tiene un frente de trabajadores que están dispuestos a dar la pelea por una salud equitativa, una salud adecuada en todo el país, una salud que no diferencie entre el sector público y el sector privado. El presidente Tabaré Vázquez concurrirá a la cumbre del Mercosur en Brasilia este jueves con un firme planteo sobre la necesidad de un sinceramiento del bloque regional. Esa es nuestra aspiración de máxima, juntamente con la implementación de un plan de acción que se va a llevar a cabo durante la presidencia de Paraguay, que es quien la toma el día miércoles, durante seis meses, para justamente eliminar todas esas barreras para arancelarias que nos están impidiendo fuertemente un libre tránsito de nuestros bienes comerciales y de servicios entre algunos países de la región. El senador del Frente Amplio, Ernesto Agassi, confirmó que OSE invertirá 70 millones de dólares para la construcción de filtros y mejorar la calidad del agua potable. La actualización de la usina potabilizadora de aguas corrientes y de poner especial cuidado en todos los procesos de potabilización está obligando a hacer inversiones importantes en OSE del entorno de los 70 millones de dólares para poner filtros nuevos que nosotros no los teníamos porque el agua cruda que tenía el Uruguay antes era distinta al agua cruda que estamos teniendo ahora y eso exige modernizar los equipos y hacer inversiones importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!